Oh, 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 Justillo Tama del mabo para que mi gata prenda los motores Tama del mabo para que mi gata prenda los motores Que te peparen que lo que viene es para que le de Mamita yo se que tu no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tu te deja llevar Todos los pingüines ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, porque me encanta la gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicla la tapa de esquina Luces también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángel en carro, un coraje y limosina Llena su sangre de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Pa' ti yo quiero que me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores De la motillo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie De la motillo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Dame más gasolina Para que me gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina